La ciudad de Guadalajara Para hacer algún cambio en esta ciudad necesitas hacer ruido, entonces se nos dio la oportunidad y es una buena manera de expresar que hay una cantidad de gente queriendo hacer algún cambio en la ciudad, en este caso muy particulares con la vialidad y con el sistema de cómo está organizado toda la urbe. Este proyecto fue parte de una organización que se llama Ciudades de Todos y ellos organizaron un evento en el centro en el cual trataban de integrar a los peatones y a los autos y a todas las personas que están para hacer como una movilidad integral más amigable hacia todos los usuarios, entonces en el marco de ese evento que se llama El Centro de Todos, lo que se trató era de pintar los cruces, las hebras para fomentar el respeto al peatón y me hablaron a mí para estas intervenciones y yo me metí un grupo de 6 o 7 amigos para que me ayudaran pintando en la noche, cerramos los cruces de 10 de la noche a 5 de la mañana, intervenimos como 5 cruces. Utilizamos diferentes materiales pero básicamente son esmaltes acrílicos estirenados que son un sustituto a la pintura de tráfico y latas de aerosol. Bocetamos en una hoja de papel como un croquis de cómo se van a repartir los espacios y empezamos a trazar un tema. Cada quien hiciera lo que ya sabía hacer, sus propios personajes que tracen papel ya los tiene más o menos estructurados en la cabeza, entonces nada más es ponerles un contexto y nos ayudamos, de repente empiezan a trazar y uno va y empieza a platicar y salen las ideas. Realmente era como que tuvieran movimiento en las calles para que fueran tráfico ellos mismos. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, sin embargo es un intento por una ciudad organizada. Realmente el hacer un cambio o poner una iniciativa en la cual se pueda continuar, eso es lo que yo dejaría, que alguien más retomara el trabajo de lo que estamos haciendo ahorita y haga por tener una ciudad en donde se pueda vivir, donde pueda haber una calidad de vida. Yo tengo automóvil y lo utilizo, pero me parece que abusamos de él, entonces si tuviéramos un poco más de conciencia y un plan integral de movilidad en la ciudad, todos saldríamos ganando.